Es increíble lo similar y lo diferente que pueden ser estas dos ciudades. Son ciudades grandes, ciudades hermosas y ciudades caóticas también. Estoy hablando de Nueva York y Chicago. Yo vivo en Nueva York ya hace casi tres años y esta es mi segunda vez en Chicago. Y me parece una ciudad fascinante. Y me voy a atrever a encontrar las diferencias y similitudes entre las dos ciudades. Para saber quizás cuál te conviene a ti. Cada ciudad encaja con diferentes personalidades y quizás Chicago es la tuya. O quizás Nueva York. O quizás ninguna de las dos. La verdad que no puedo, digamos, explicarles los que vivir en Chicago porque claramente no vivo aquí. He tenido poquitos días para experimentar el norte, centro y yo estoy en el sur. Ya es considerado peligroso. Durante mis cinco días acá no he visto nada raro. Felizmente no me ha pasado nada raro. No quiero decir que sea un lugar seguro. Solamente que quizás he tenido suerte de que no he visto nada. Eso sí, es una ciudad diferente de tarde. Al menos esta parte. Así que me hubiera gustado experimentar Chicago de noche. Pero por la ubicación en que estoy, pues me recomendaron no volver muy de noche. Aparte de eso, pues es una ciudad magnífica. Con un poco de lluvia. El clima de acá es increíble. Parece que va a mejorar. Sale en el clima que va a mejorar y plum, empeora. Es muy parecido al clima de Nueva York. Pero aquí me parece que el tema de la lluvia es un poquito más loco. Poquito más. Casi igual en verdad. Ahí está que se resguardan debajo del frijol. Todos están debajo del frijol porque nadie se puede tomar fotos. Para y continúa. Para y continúa. Vamos a ver cómo viene. Estamos en el Millennium Park, ¿ven? Donde está el frijolito. De hecho, el frijolito se puede acercar y tocar, ¿ven? Ahí estamos, ¿ven? Ahí estamos. Comencemos por el clima. Que es muy similar al de Nueva York. Muy, muy. Pero el invierno de Chicago es conocido por ser antártico, le dice. Muy, muy frío. Tengo un amigo que visitó de Chicago Nueva York invierno y decía que Nueva York su invierno es más dócil, más manso, más calmo que el de Chicago. Así que si no te gusta el frío, Chicago está complicado en invierno. Acá también cae nieve, ¿eh? Paró un ratito, ¿ven? Y ahora comenzó a llover de nuevo. No es tan fuerte la lluvia, pero igual por los equipos no puedo arriesgarme tanto. Algo que vas a notar de principio llegando a Chicago es lo limpio que es la ciudad. Es una ciudad grande y es una ciudad muy limpia. Estoy hablando del look, del centro, donde está todo el turismo, donde viene la gente. Es impecable. ¿Y por qué, ven? Miren. ¿Ven esto? Se llaman pasadizos, pasajes. Y acá la mayoría... Y acá es donde botan la basura. Miren, detrás de los edificios, la mayoría. Y Chicago está lleno de estos pasajes. Chicago tiene estos pasajes por todos lados. Es por eso que no ves la basura acumulada como en Nueva York. Pues bolsas negras por todos lados. Porque acá tienen estos pasajes. Por eso la ciudad es súper limpia. Contenedores, donde botan la basura. Y en verano no huele todo, como ustedes saben. Además las ratas, que es un problema también de Nueva York. Por la misma basura que se pone en la calle. De nuevo fuerte. Vamos a encontrar refugio. Uy, si es agua. No puede ser. Chicago es conocida como la segunda ciudad. Porque literalmente fue construida por segunda vez. Luego del incendio. Del gran incendio que destruyó prácticamente toda la ciudad. En 1871. Y es por eso que la rediseñaron de una manera impresionante. Parece que esta es una ciudad de Lego. Fácil de caminar. Fácil de explorar. Y fácil de esconderte de la lluvia también. Bueno, ahora estamos en el sistema de túneles subterráneo que se llama Chicago Petway. Que son aproximadamente 5 millas, 9 kilómetros, 8 kilómetros de túneles aquí en el centro de Chicago. Así que te puedes ahorrar el frío y la lluvia para conectar con muchos lugares. Tiendas, restaurantes, edificios, parques. Miren estos ventanas. Es como un museo también, miren. Miren, desde aquí podemos regresar al frijolito. El frijolito, al Millenium Park. Y aquí entramos a Macy's. Esto debe ser un alivio en el invierno, ¿ven? Porque acá literalmente parece verano. Está templadito. Está rico la temperatura acá abajo. Y tienes de todo. Mira, tienes gimnasios. Tienes tiendas. Es una ciudad subterránea, ¿ven? Es súper interesante. Caminar por aquí. Ya estamos saliendo. Vamos a ver si para la lluvia. No, parece que no. Ahí está Jordano, ¿ven? Me lo recomendaron mucho para comer el deep dish, la pizza que es famosísima de aquí. Sí vine a comer, probé. Año pasado me parece. Y la verdad que es súper rica. Chicago también tiene su comida, pero maravillosa. Esta ciudad es mega organizada, ¿ven? Miren lo espaciosa que son las veredas. Vas a encontrar muy pocos andamios. Y también los carritos de comida casi no existen acá. Bueno, como el tema de los andamios también, pues, ¿no? En lluvia te cobijan. En sol te dan sombra. En nieve también te dan cubierta. Entonces, a veces ayudan, pero ya en Nueva York es exagerado el tema de los andamios. La contaminación visual es completamente otra cosa. Y en el tema de comida callejera, pues, yo creo que en Nueva York es otro nivel. Es muy conveniente y eso es lo que me gusta porque hay opciones de comer o en la calle rápido o en los restaurantes. Depende a quién le preguntes, pues, también, ¿no? No a todo el mundo le va a gustar, pero en lo personal, ahí me encanta comer. O tener la opción, al menos. Miren qué lindo este edificio de acá. ¿Ven ese puente de arriba? Impresionante también la arquitectura de Chicago. Es grande, es alta. Cada edificio también tiene su época. Así que caminando, ya sea caminando en bote, como les conté, pues, cuando hice el crucero. Pueden ver la historia. Es una ciudad con mucha historia también. Muchísimo. Transporte público es algo que a mí me encanta hablar porque, pues, lo uso mucho. Cada ciudad que he estado, pues, siempre he tratado de utilizarlo. Aunque aquí el sistema de trenes es más pequeño porque tienen ocho líneas, 145 estaciones. Es bastante eficiente, no se demora, es limpio también. Es antiguo, sí, pero limpio. En ese aspecto, sí, yo creo que Chicago está mejor posicionado, pero Nueva York sientes que puedes llegar a cualquier lado en tren. Y los buses. Acá es más cochidito, pero llega, me parece, a más partes de la ciudad. Todos son buenos, digamos. Acá lo que me ha parecido interesante es que en la línea roja que yo tomo todos los días, o que he usado todos los días, pues, entra gente cruzando los carros, los vagones, vendiendo cigarros. Es muy común, no sabía eso, pero en mi línea, al menos, he visto eso. Y me parecía bastante peculiar y curioso. Y la gente los compra, ¿eh? He visto transacciones ahí en el tren. Ahora, las dos ciudades tienen un sistema de transporte espectacular. Así que, pues, yo creo que si te quieres mudar para acá, pues, no necesariamente, no siempre necesitas un auto. Va a ser, depende de la necesidad de cada persona cuando se muda aquí, como en todos lados. Pero tienes la opción de usar transporte público. ¿Escuchan? Estoy en una de las avenidas más congestionadas de aquí, del centro de Chicago. La mía, magnífica, la avenida Michigan. Se escucha ruido. No, no mucho. No como uno está acostumbrado. Y es que estamos acostumbrados a los bomberos, la policía, las ambulancias, a una alta contaminación sonora. La tolerancia al ruido, pues, la gente que vive en Nueva York es alta. Y no solamente hablo de Manhattan, también en Brooklyn. Y con el tema de espacios, pues, en Chicago viven 2.7 millones, casi 3 millones de personas. En Nueva York está alrededor de casi 9 millones. Claramente que en una ciudad va a haber más gente que otra. Y claramente no quiero que este video se vuelva Manhattan contra Chicago, porque también Brooklyn, Queens, el Bronx y el Staten Island son parte de Nueva York. Cuando la gente se refiere a Nueva York, muchas veces hablan de Manhattan solamente. Pero también, como les dije, Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx. Y como que hay de los dos mundos, el mundo frenético, sobrepoblado de Manhattan, donde todo es rápido. Y también puedes irte a parte de Brooklyn, a Staten Island, de Queens, del Bronx, que es más tranquilo vivir. No es completamente diferente a lo que es Manhattan. Hay que ser justos también con Nueva York. Se puede decir que tiene lo mejor de los dos mundos. Me metí a un edificio porque está haciendo mucho frío. Mucho frío. Ahora estoy un poco más al norte. Este barrio se llama Lincoln Park, algo así, ¿no? Y es completamente diferente al centro y al sur. Te das cuenta rápidamente, solamente en el tren y ya bajando por aquí. Se pregunta por qué me vine para acá. Me vine para comer en esta pizzería que se llama Pequets. Ya había estado antes y me encantó la primera vez. Y si nos da la diferencia entre una pizza hecha recién y otra como la que comí ayer, no tan fresca. Lo que hay que saber es que, como es pizza hecha en el momento, demora bastante. Como se lo comenté, de 30 a 40 minutos. Si tiene mucha hambre. En temas de vivienda, pues yo creo que Chicago se la lleva el encuentro en Nueva York. Es mucho más barato. Lo caro que se vuelve a Nueva York es increíble. Además, acá se gana el mínimo. Es igual que en el estado de Nueva York, en la ciudad de Chicago. Yo sé que no a todos les gusta la deep dish. Este lugar es famoso entre los locales. Y lo interesante es que acá hay una fila, sí, pero no tan grave. Se puede esperar. Y esto es lo que nos pasa en Nueva York. La mayoría de lugares, digamos, con comida popular, normalmente tienen que hacer fila para comer. Y es por la cantidad de gente que visita y que vive allá. Aquí no tanto. Miren, ven, por esto, por esto mismo, es que Chicago está en limpio. Estos pasajes y la gente, pues, tanto en el centro como acá, se usa para poner la basura. Este barrio Logan Park es súper pacífico, ¿eh? Y aparte de lindo. En oferta, en oferta de entretenimiento, yo que, pues, hago mucho de eso en Nueva York, creo que en el mundo no existe mucha competencia para una ciudad como Nueva York. Y es que la oferta de entretenimiento es infinita. A nivel de ciudades como París, Londres, hay muchísimas cosas para hacer. Que es un problema también para algunos. Y porque sientes que no debes parar. Tienes que siempre seguir. Y se vuelve insostenible a veces eso. Pero seas personal. No cada persona elige si quiere parar o quiere seguir. Lo lindo es que tienes la opción, muchas opciones. Museos, teatros, tú lo nombras y yo creo que Nueva York lo tiene. Acá también, pero creo que en menos escala. Vamos a hacer algo simple. A ver, este barrio creo que puede ser como Williamsburg, Dumbo. Se ve lindo, tranquilo y un poco caro, creo. Me corrigen la gente de Chicago si es. Vamos a poner aquí los precios de este barrio por un departamento de una habitación. Y acá los precios de Nueva York. Para que vean. Una habitación, una habitación en los dos lugares. Dos habitaciones, dos habitaciones en los dos lugares. En, digamos, barrios similares. ¿Ven la diferencia? Este barrio me ha encantado, ¿eh? Me hace acordar mucho a Brooklyn Heights. Muy tranquilo. Muy, muy, muy tranquilo, ¿eh? Las casas. Miren esta casa, por favor. Y miren esta de acá, completamente diferente. Con las ventanas azules. Y esta de acá. Esto es además un edificio. Esta me encanta, ¿eh? Maderita, escalera, dos pisos. También tienen la parte del sótano. Lo más complicado cuando te mudas a un lugar nuevo es saber dónde vivir, pues, ¿no? Digamos, de acuerdo al presupuesto, a la seguridad, a los que estés buscando. Si está cerca del trabajo. Yo creo que podría vivir acá tranquilamente, ¿eh? Que no sé si... A ver, este es el día siguiente, ¿eh? Porque llegué a la casa, vi las imágenes y vi que la había grabado mal. Pero para que entiendan lo que va a venir después, pues, tienen... Tengo que contarse. Es que literalmente la llanta está, pero, dobladísima, ¿ven? No sé si va a entrar acá. Miércoles, lo que me ha costado traerla hasta acá. Oh, está, pero... Cualquier cosa. Oh, sí. Comenzando a manejar la bicicleta, pues, Pelimen estaba grabando. Y estaba manejando muy despacio. Porque cuando grabo, voy muy despacio. Estaba en mi ciclovía. No había... No era ni siquiera una intersección ni una esquina. ¿Vieron lo que pasó? Qué rabia, ¿eh? Se lo juro que estaba yendo súper despacio porque estaba con la cámara y agarrando la cámara. Y completamente me cerró. Y esta chica no me vio, dejó pasar al de adelante y a mí no me vio y me llevó con toda bicicleta. Yo felizmente reaccioné rápido, salté y la bicicleta se cayó. Van a ver que la llanta se hizo serpiente. Yo caí bien, la verdad, solamente fue el susto. Y nada, pues, solamente al final le pedí que pague el viaje de la bicicleta, lo que me hubiera gastado y fui a devolver la bicicleta. Pero fue un momento no gratis, no gratis. Y el día estaba yendo maravilloso. Pero bueno, al día siguiente ya estoy más tranquilo. El problema es que te asusta un poco. Y me pasó lo mismo en Brooklyn una vez, que medio que te jode el día. O estabas feliz, estabas comiendo, estabas visitando, estabas disfrutando. Igual la chica actuó bien, digamos, se portó bien. Pero bueno, vamos a tratar de olvidar esto y continuar con el día. Que estaba lindo, salió el sol, salió el sol. Así que tengan cuidado también, aquí en Nueva York, en cualquier lado. Bueno, tenía apuntado, pero hacer el lugar. El look, el circulito de la línea púrpura. Como un turcito, ¿eh? Quería ir a ver el frijolito y hay fila. Han cerrado la entrada y dicen que lo hacen todos los días a partir de las 4 de la tarde. Hay tremenda fila para entrar, hay que hacer fila acá. Ahí están las carpas. Y no sabía, pero está lleno de gente, ahora sí. Debe ser. La fila es gigante, es hasta atrás. Debe ser como una cuadra. Y que también la maratona es el domingo, así que bueno, yo a la villa. Con lluvia, pero a la villa. ¡Hola, puta! Eso es lo que no he visto mucho en Chicago. Arte callejero. Sí hay, pero sin duda, indiscutiblemente, Nueva York se la lleva enterita. Esa ciudad muy artística, muy creativa, creo. En ese aspecto no sé cómo será Chicago, pero Nueva York transpira creatividad. Con el tema del Fashion Week y todos los eventos gigantes, a escala gigante que hay allá. Tremendo, es maravilloso. Me parece que Nueva York está un mejor señalizado para las bicicletas que Chicago. Un poco más. Este se ha vuelto mi lugar favorito en Chicago, la vista del planetario. Es una ciudad bella en general. Al tema de la belleza, pues, es personal, pero subjetivamente hablando, les digo que es una ciudad preciosa. Limpia como en ninguna, funciona perfecto, parece muy fácil de encontrarse también. Bien, está hecha, diseñada de una manera que puedes encontrar los lugares muy fácilmente. El tema del loop que le dicen en el centro de Chicago es muy fácil de explorarlo. Es muy fácil de explorarlo, de caminarlo. No he tenido ningún problema a la hora de estar por aquí. Me ha parecido una ciudad fascinante. Esta es mi segunda vez por aquí, esta vez me quedé cinco días, la vez pasada me quedé tres días. Pero yo creo que puedo volver un par de veces más. Me ha faltado muchísimo por explorar y muchísimo por conocer y por comer. Bueno, ya se fueron mis amigos. Esta es mi cama, Agung. Creo que la de allá vive permanentemente acá porque ya armó su fortaleza. Pero es así. Así es bastante limpio y todo, ¿eh? Pero al principio, pues, estaba un poquito de enviadito, ¿no? Como les conté. Y nada, ha terminado bien. Mañana me voy temprano, si no ha pasado nada. Todo entero. Este es el ático de la casa y no sé si lo recomendaría tampoco porque no hay privacidad y no puedo salir de noche. Por todo el tema que les conté, pero bueno. Y mi cama no tiene... Son dos colchones apilados, ¿ves? No hay. Este es todo. Este es todo. Y acá hay que tener cuidado porque... Te choca. No me pasó una vez, así que... Me salvo. Me salvo la vida. Esta casa me salvo la vida porque todo estaba muy caro por la maratón. Yo no sabía. Hemos salido victoriosos desde la experiencia de Chicago, el sur de Chicago. Pensé que iba a ser peor, pero la verdad que todo tranquilo. Hasta ahora. Bueno, mañana me voy, así que... Acá no salgo. Voy a dormir. A pesar de todo, pues yo creo que Nueva York es mi lugar en estos momentos. Es mi lugar. Es donde he aprendido todo lo que sé y toda la gente que conozco. Y es la ciudad que me abrió las puertas a Estados Unidos y al mundo. Ustedes, o muchos de ustedes, me conocieron por Nueva York. Y es la ciudad que me encanta. Que le he encontrado lo positivo y lo positivo siempre opaca lo negativo. Para mí, en lo personal. Chicago es una maravilla igual. Yo creo que van a ver más videos de Chicago pronto. Suscríbanse, comenten y responden a la encuesta que vamos a ver a qué ciudad vamos después. Que está en la pestaña Comunidad. Gracias a todos los querubines nuevos. Un abrazo. Gracias por ver esta serie de videos. Los admiro mucho por seguirme. Nos vemos.